Y baila lento flor morada Que me recuerdas a mi amada Cabrón, ya ni en Scooby-Doo quede tan pendejo, no entendí, a ver, ¿cómo? Eh, no digan, uff, pendejo, respeten, eh, pero no entiendo lo de las pestañas No entiendo lo de las pestañas, ¿qué significa? Es que no mames, a la verga, cada vez es más complicado, güey Neta, si saco un tutorial de cómo entender las indirectas y a las mujeres, no, pinche mañana Top 1 millonario del mundo y del planeta y del universo, el Abrahaham Ni yo, no, pues nadie sabe, ¿verdad? No, pues todos aquí somos hombres, no creo que...